La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Buenos días amigos, bienvenidos a una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios En las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Que integra a nuestra anfitriona Radio Santa Rosa en los 1500 kilociclos amplitud modulada A Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado Son las emisoras que integra la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en este programa A Pensar Más y con Rosa María Palacios Muy buenos días a todos, bueno, estamos aquí nuevamente ya a muy, muy pocos días Muy pocos días de la Navidad con noticias internacionales tristes, complejas Hemos visto un episodio de violencia espantosa Una ejecución pública, ¿no es cierto?, en Turquía Pero en fin, también un atentado con ómnibus en Berlín El mundo no está bien, no está sano Eso ya lo sabemos y a veces cuando se aproximan las fiestas cristianas Pues esto exacerba también el odio y la violencia en otros lugares del mundo En fin, lo que hemos visto, además, lo que me ha parecido tan demendo De la noticia que nos llega desde Turquía Es que las cámaras de televisión estaban filmando Como el embajador ruso daba unas pequeñas palabras Por la inauguración de una muestra fotográfica Como podría ser cualquier embajador en cualquier lugar del mundo Inmediatamente un ex policía sirio, ¿no es cierto?, lo ataca Lanza una arenga, lo mata instantáneamente Y luego él es abatido por la policía Aquí, en casa, las cosas no son tan graves, por cierto ¿No es cierto?, pero hay algunas cosas de las cuales hablar ¿No? Sobre, por ejemplo, cómo cocinar su pavo en Navidad Primero lo descongela No te rías Primero lo descongela bien ¿No? Lo tiene bien crudito, bien crudito Bien crudo De ahí lo sazona bien Lo mete al horno y lo cocina ¿No? Y de ahí se lo come ¿No? Yo creo que eso es lo que han hecho ayer con el presidente de la República Pero eso no es un insulto, como muchos han dicho Es simplemente una descripción de lo que ha pasado Yo le tengo mucha estima al presidente, como ustedes saben Estima personal y lo aprecio Y creo que es una persona muy decente Y además yo siempre he sido muy empática con el pavo de la clase Siempre ¿No? Siempre he salido del fandel al pavo Pero el problema es que Lo que ha pasado ayer en esta reunión con Keiko Fujimori A mí personalmente no me ha gustado Y creo que algunas otras personas que apoyaron a el presidente Fujimori en campaña Tampoco Y no creo que le haya gustado a la izquierda que le dio el voto Menos ¿No es cierto? Ni a miles de peruanos que le dieron el voto Para otra cosa Que la señora Fujimori no sepa comportarse No es culpa del presidente ¿No es cierto? Es culpa de la señora Fujimori ¿No? Y en todo caso Él no tiene por qué Tener contemplaciones con una persona que no sabe comportarse políticamente Y no solamente no sabe comportarse Sino que ha dicho que se va a seguir comportando exactamente igual Y eso es lo más grave de todo después de la reunión Eso es lo que se puede concluir Así es La reunión para acá ha servido Para decir Nosotros hacemos una política diferente Es decir La vamos a seguir haciendo exactamente igual Que no es cerrada entonces Para ellos No es cierto Vamos a seguir censurando ministros Vamos a seguir Obstaculizando el trabajo de los ministros Hostigándolos Llamándolos al parlamento todos los días Fastidiando al presidente No es cierto Impidiendo sus iniciativas legislativas Eso se va a tratar Y yo no estoy exagerando Porque miren A ver Si a mí alguien me agarra a golpes el día jueves El día jueves Me agarra a golpes Me patea en el piso Después de haberme mentido Después de haberme dicho que solo era una interpelación Después de que yo he renunciado públicamente A hacer uso de las armas que la constitución me da Para que no haya confrontación Después de que te he pedido reflexión Después de que te he dicho Por favor no me chanques ya Ok ya te entendí el mensaje Pero no te vuelves a mi ministro Igual Me agarras a cachetadas Me pateas en el piso ¿No es cierto? Me das de golpes ¿Y tú quieres que el lunes yo vaya a darme un besito contigo? ¿El lunes? Cuando el jueves me has pateado Cuando el domingo te he tenido que buscar reemplazo Para el ministro que tú me has votado Muchas personas Que fueron Consultadas por el presidente de la república Entre ellas a Alan García Le dijeron que no usara la cuestión de confianza ¿Saben por qué? Porque era muy pronto Ese fue el argumento Es muy pronto El gobierno recién empieza El gobierno tiene cuatro meses Es muy pronto Yo no sé por qué esas mismas personas No le aconsejaron lo mismo ayer Es muy pronto Date tu lugar Que pase Navidad Que pase Año Nuevo Total Van a estar comiendo la canasta navideña Que tiene como para Tiene bastante comida ¿No? Entonces este ¡Uuuh! 900 soles de comida No, no Es que las fotografías son alucinantes Tiene la quincena de abarrotas De una familia común Este Bueno Este Igual Es muy pronto pues Es muy pronto De lo único que habla de esto Es de dos cosas Digamos Yo sé que Pero Pablo Kuczynski Ha tenido la mejor intención No me cabe la menor duda Pero ante el público Lo presentan Como una persona débil Completamente débil Que está desesperada A ir a donde sea Para que Keiko Fujimori Lo deje gobernar Eso es lo que se ha presentado Y que está dispuesto A aceptar lo que sea Con tal de que Keiko Fujimori Lo deje gobernar Y eso pasa ¿Por qué? Por aceptar Que Keiko Fujimori Es su par Y la constitución del Perú No admite dos presidentes Admite solo uno Eso es inconstitucional No hay una copresidenta Así como Nadine Heredia No podía ser La pareja presidencial Porque la señora No era elegida Para ser presidenta del Perú Ni esposa del presidente El hecho de ser su esposa Era un hecho anterior ¿No es cierto? Aquí no hay una copresidencia Entre el Perú Pablo Kuczynski Y Keiko Fujimori Puede haber una convivencia Como se llamaba Políticamente La convivencia en Francia Sí Pero no puede haber Una copresidencia De la república Eso tiene que quedar Bastante claro Yo creo que Muy pronto Y los mensajes de ambos A la salida De la reunión Muy malos O sea El presidente no puede decir Hemos hablado del presente Y del futuro Y el pasado Ah no, no Ya lo pasado ha pasado Es que lo pasado Se iba ayer El domingo Se hubo aumentado La nueva ministra Ya lo pasado ha pasado ¿Cómo que ya lo pasado ha pasado? O sea, no Si lo pasado acaba de pasar No ha pasado hace mil años Ha pasado Está pasando Ya lo pasado Pasado Solo del futuro Nada más O sea, te agarro a golpes Sacacachetadas Me reúno contigo No te pido disculpas No te reconozco Como presidente No te agradezco El gesto Keiko Fujimori Ha mandado un tweet Diciendo que agradece La invitación De Monseñor Cipriani De Monseñor Cipriani No, de verdad No lo has visto Agradezco la invitación De Monseñor Cipriani O sea, el presidente De la República Que la recibe Porque finalmente La recibe O sea, el de mayor rango Recibe el de inferior rango Normalmente ¿No es cierto? En la vida política En la vida social ¿No es cierto? ¿No es cierto? El que la recibe No es mencionado No existe Existe solo Monseñor Cipriani Entonces El tweet Es mandado a propósito Está diciendo A ti no te reconozco Ni siquiera la autoridad De ser presidente ¿Agradezco? ¿No lo has visto? Es increíble Y yo le dije ¿Y al presidente No le agradece? ¿Nada? Haberse reunido con ella Haberle dado su valioso tiempo Haber dejado de hacer Miles de cosas Unos minutos De su valioso tiempo A más Perdón No haberla recibido En Palacio de Gobierno Porque si esto es institucional Se hace en Palacio de Gobierno Ese es el otro tema Entonces ya No va a ser institucional Va a ser donde ella quiera Como ella quiera Perfecto Porque la señora es caprichosa Y ella no va a cualquier sitio Bueno, muy bien Capricho la señora Quiere ir a la casa Del cardenal del Perú Bueno, a la casa Del cardenal del Perú Felizmente no se le ocurría Solo en el Vaticano De repente se le ocurría también ¿No? Entonces ella La señora quiere En tal día A tal hora En tal sitio Bueno, muy bien Le han dado Todas las facilidades Y luego ¿Qué dice ella? Que van a respetar El orden constitucional Y democrático No te puedo creer ¿Qué tal primicia? Chocherita Yo pensé que no No lo iban a respetar Por supuesto que lo tienen que respetar Pues Porque si no van presos O sea El delito de rebelión Todos estos están tipificados En el código penal ¿Ok? Y termina presa Como su padre Y me imagino Que no quiere terminar presa Como su padre Entonces Lo único que puede hacer Es utilizar Las vías Que la constitución le da ¿Para qué? Para vacar Para censurar ¿No es cierto? Para perseguir A través de comisiones Fiscalizadoras Etcétera Etcétera Esa no es la función Fiscalizadora del Congreso Eso es mentira Todos sabemos Que el señor Osabera No ha cometido ninguna falta Administrativa Civil Penal O de naturaleza Alguna Más aún Cuando tenemos un Congreso Que compra computadoras Peor que el Ministerio ¿No? Todos sabemos eso ¿Y qué ha hecho Keiko Fujimori? No Vamos a continuar Nuestro Respeto al orden democrático Ya no se dan golpes De Estado militares El último golpe de Estado Con militares a bordo Fue el de su padre En el año 92 Ya no hay golpes militares Ahora se utiliza la Constitución Para cerrar Regímenes Y no ha dicho Que no va a abacar Al presidente Pedro Pablo Cuchigia No ha dicho Que no No vamos a volver A censurar A ningún ministro Ese tema ya terminó No, tampoco Nosotros Hacemos política De una manera Diferente Ha dicho ¿Diferente a quién? Al señor Que tiene parado al costado Que resulta ser El presidente de la República Es decir El señor presidente de la República No confronta Nosotros somos diferentes El señor Quiere buscar una conciliación Nosotros somos diferentes El señor Me regala puestos de trabajo Nosotros somos diferentes Es todo lo que hace Yo soy diferente Pues Que te quede bien claro Diferente Y claro Después de leer el chat De mototaxi Claro que nos queda Claro que son Muy diferentes Entonces ¿Para qué la reunión? Al final Esa frase De Mirko Lago Que me gustó Nada en dos platos Porque de verdad Nada en dos platos O sea ¿Qué es? O sea ¿Para qué? Las sonrisas forzadas Los apretones de mano Que con los deditos Con las justas Se agarran Yo no he llevado semiótica Pero acá Mi amigo Ismael Si ha llevado semiótica La lectura De las fotografías Es realmente increíble Increíble La república Ha destacado Una muy interesante Y con algo de Póngale usted El titular Ha dicho ya Más o menos Póngale usted Que es Un beso a medias Como el señor Cipriani Mirando más hacia Keiko Fujimori Que hacia PPK Que acerca el cachete Pero es un Y sin gesto Y sin gesto Totalmente Sí Es terrible Terrible Y ella Con la sonrisa Forzada Pero con las comisuras De los labios Levantadas hacia arriba ¿No? En señal de triunfo De desplante Vestida de blanco Como si fuera novia ¿No es cierto? Semiótica querido Vestida de blanco Después de ser novia Porque ella es La copresidenta Del Perú Entonces Si PPK Es el novio Y es la novia Se están casando ¿Y de dónde fueron? A una capilla Esa foto también Que de esa foto Ha sido muy cuestionada Y a mí también Me parece Un error De monseñor Cipriani No sé si Keiko Fujimori O Pedro Pablo Cuchín Que estaban enterados De esa fotografía Pero fíjense Todos los que estamos acá Por lo menos en esta radio Asistimos regularmente Actos de culto Y no nos tomamos selfies Pues ¿No? No Porque no tenemos Por qué decirle a nadie más ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Así es Si yo voy Me arrodillo en la iglesia O no me arrodillo Me paro Me siento Rezo Es mi problema Si rezo mirando el mar O mirando una estatua De la Virgen O mirando cualquier imagen Que yo quiera Es un culto privado Se llama culto privado O sea yo Y el culto público Es el domingo Nos reunimos en comunidad Pero no nos tomamos fotos Para decir Ojo a Este domingo iba a misa Atención a Qué buena soy Eso decía Cristo de los fariseos Cuando oréis No nos pongan No se pongan En las esquinas de las plazas Ni en el centro de las sinagogas Entonces Esa foto Tiene además Otro defecto Un defecto de poder En la primera banca Está Monseñor Cipriani En la segunda banca Keiko Fujimori Y en la tercera banca Atrás El presidente de la república Nuevamente Desde el punto de vista Semiótico O sea Ahí está Se está diciendo Una prelación jerárquica Completamente inadecuada No fue un momento informal Entonces no tomas la foto Pues O tomas la foto Y te la guardas Para tu recuerdo Quiero creer que ellos No sabían de la fotografía Están todos de espalda Sí Pero la difusión Solo puede haber salido De Monseñor Cipriani Porque Ahí no entró prensa Y los fotógrafos No entraron A el coro De esa capilla Como para poder Tomar una fotografía Entonces el único Responsable De la difusión De esa foto Es Monseñor Cipriani O su jefe de prensa Que de repente Tuvo una iniciativa Fantástica Y creyó que Con esto Daba una gran alegría A los católicos Cuando la verdad Es que fíjense Al César Lo que es el César Y a Dios Lo que es el Dios Cuando se mezclan Las dos cosas Vienen los problemas No se debe mezclar A la iglesia Con la vida política Del país Salvo momentos Muy especiales Y críticos Y este no era uno De estos Porque no hay ningún apuro El fin de semana Es navidad O sea No hay ningún apuro El Congreso no se va a reunir Hasta el próximo año Porque probablemente Se autoconvoca en verano Probablemente Si tienen ganas De fastidiar O si es que no tienen Mucho calor Pero La verdad La verdad Dos Dos nadas En dos platos Nada Nada Nuestra forma De hacer política Es diferente No te pido disculpas Si te censuré A tu ministro Bien hecho ¿No? Chúpate esa mandarina Te lo voy a seguir haciendo Y el otro Vamos a hablar Del presente Y del futuro Ya lo pasado Pasado No ha pasado Nada Nada Entonces No pues Se dan cuenta Y además Hay otra cosa Que es cierta O sea Keiko Fujimori Ha organizado Esta reunión Con Monseñor Cipriani No creo El presidente Kuczynski Porque ha aceptado Más o menos En cinco minutos Y si Monseñor Hubiera estado Tan preocupado Por la crisis política Hubiera hecho la reunión Antes de la censura Del ministro ¿No? O sea Primero censura El ministro Después te llamo A mí me parece Un acto de humillación Pública Al presidente Al presidente Lo han humillado Yo no creo Que sea una emboscada Porque solito fue Y para eso Tiene buenos asesores Políticos Que le tienen que decir A donde ir Y a donde no ir Pero todo lo que les he contado Lo he puesto por escrito Lo pueden leer En mi blog No es novedad Y este Y no creo Que le esté faltando El respeto a nadie Diciendo que Acá se ha mezclado Política Con fotografías De carácter privado Que no han debido salir Que no son para uso público En donde el presidente Sale en una posición Completamente Desventajosa Y que luego De este Diálogo Que Ojo Cierra La señora Fujimori Y ella se queda Con la última palabra Pues ¿No? Ella cierra O sea Hablan todo Y ella cierra Ahí el presidente Tenía que cerrar La conversación No la señora Fujimori Así que claro Y el dueño de casa Si la verdad Lo que quería Era Simplemente Prestar la casa Y no hacer nada Más Que fue lo que ofreció Debió haber cumplido Con eso Simplemente Desaparecer ¿No es cierto? Le faltó Creo yo Discreción Tanto en la fotografía Como en su aparición final Con discurso incluido O sea Yo reitero El obispo de Lima Es nuestro obispo Todos los que estamos aquí En esta zona Somos Estamos a la jurisdicción De este El obispo de Lima En materia de fe Y en doctrina En materia de fe Y doctrina Más no En materia política Monseñor puede votar Por Keiko Fujimori O puedo votar Por Pedro Pablo Kuczynski No estoy obligada A votar Por quien quiera votar Monseñor Por lo mismo Sus ideas políticas Son muy respetables Pero O no son muy respetables Ni siquiera No lo sé No las hemos compartido Pero Este No me obligan Y no obligan A los católicos Y está mal Querer usar Ese poder Que lo hemos visto También en el caso De otro obispo Durante la campaña Para decirle a la gente Por quien votar Y por quien no votar Eso no es correcto No se hace Y no se debe hacer Vamos a ir a la pausa Rezamos con llamadas De ustedes Y con Ronald Gamarra Que nos viene a contar Un caso increíble En las próximas horas Minutos en realidad Si es que la huelga Del Poder Judicial Se levantara Le van a leer sentencia Condenatoria Probablemente Porque si no No te citan Por un caso De difamación Fantástico Ahí él les adelanté Algo Fantástico Él Denuncia A una consejera Del Consejo Nacional De la Magistratura Que es un organismo Que nombra a los jueces Los ratifica Y los sanciona Obviamente La consejera Lo demanda Por difamación ¿Ustedes cuáles creen Que va a ser el resultado Para el pobre Ronald Gamarra? O sea ¿Qué juez Se va a atrever A hacer justicia? No pues ahí Tienes que sacar Ese juez Se lo tienes que sacar Al exterior Pues no hay forma Vamos con Ronald Gamarra Pero primero la pausa Regresamos Esto es A pensar más Con Rosa María Palacios En las emisoras De la Sociedad Dominica De medios de comunicación Volvemos Esta es la hora Ocho de la mañana Veintiún minutos Estamos en A pensar más Con Rosa María Palacios Ya está con nosotros El ex procurador Ronald Gamarra Vamos a conversar con él Pero antes tenemos Una comunicación telefónica Desde Arequipa Nuestros oyentes Quieren opinar Adelante Adelante Aló Hola Rosa María Palacios Sí, ¿cómo está? Buenos días La escuchamos Está bueno Para felicitarla Por su programa Es la primera vez Que me comunico con usted Pero realmente Estoy un poco decepcionada Por Por lo del presidente Creo que usted le tiene que dar Unas nuevas clasecitas Unas nuevas clasecitas O ¿Qué se llama? Para que se ponga bien Los pantalones Porque Esa chiquilla Que nunca ha trabajado Y gana buen sueldo Lo está manejando Como le da la gana Pero no la escucho muy bien Señora Tengo algunos problemas Con la comunicación Lamentable Yo pensé que También salía A nivel de Arequipa La comunicación Porque yo soy De Radio San Martín Pero veo Que no es así Entonces Yo para felicitarla Por su programa Y decirle Que usted Le tiene que Dar de nuevo Un Ahorita no se está transmitiendo Por Radio San Martín Nos está escuchando Ahorita por Radio San Martín En Arequipa Muy bien Muy bien Bueno Muchísimas gracias Por su llamada Y Le agradezco Que esté con nosotros En esta mañana Nosotros queremos Añadir algo más A lo señalado Por si acaso La conferencia Fiscopal del Perú Que reúne A todos los obispos Del Perú Es una conferencia Entre pares El presidente Es uno Entre pares No se ha pronunciado Sobre esta materia No ha dicho Una sola Palabra Sobre esta reunión Esta es una Iniciativa Personal De el obispo De Lima Que como ustedes Recordar No es el obispo De todo Lima Sino de una parte De Lima Porque el Lima Está partida en cuatro Aunque ustedes no lo crean Si, si Tenemos cuatro obispos De Lima O sea Tenemos Lurigancho Chocica Tenemos Lima Este centro Bueno El Callao Y toda la parte Del sur Entonces No No es un solo obispo Son cuatro Pero en fin Entonces Pero la gente Piensa que hay un solo obispo En Lima No Está dividido Porque Lima Es una ciudad muy grande Como ustedes comprenderán Se necesita ¿No es cierto? Distintos obispados Entonces Este En fin El problema Es que Hay otras historias Sobre el tema De la participación De Monseñor Cipriani Que no les voy a contestar Ahora No les voy a contar Ahora Porque ya está aquí Nuestro invitado Pero Que están en el blog Desde el tercer piso De José Alejandro Godoy Y tenemos una llamada De Trujillo Adelante Muy buenos días Señora Rosa María Ismael Buenos días Mire Yo difiero un poco de usted Yo creo que a diferencia De los gobiernos De Ollanta y Toledo Lamentablemente Lo escuchamos muy lejos Señor Tenemos problemas Nuevamente Con la comunicación A ver Vamos a ver Una ayudita Que nos den acá En los controles Aló Ahora sí Aló Ahora sí Lo escuchamos un poco mejor Eh Le decía Yo creo que Difiero un poco de usted Porque a diferencia De los gobiernos De Ollanta y Toledo El señor PPK Muestra un poco más De lideraz Un poco más De 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 Político No sé Yo quiero darle Yo quiero darle Un voto de confianza Al señor Yo creo que pueden hacer Mejor las cosas Hay que tener fe Bueno muy bien Muchas gracias Lo hemos escuchado Muy viejo He escuchado votos de confianza Es lo que he escuchado Me parece bueno Muy bien Pero lamentablemente Estamos con problemas Para escuchar Acá dentro de la cabina La La Este No lo que dicen Sino A veces entra con mucho ruido Y se escucha un poco mal O muy bajito Eh Vamos a tratar de mejorar eso Y estamos aquí Con Ronald Agabamarra Abogado Como ustedes saben Penalista Ya en el mundo privado Durante años Procurador Anticorrupción Y Este Nada Nos trae un caso Que es realmente De Ripley Nos podría traer muchos casos Pero este Le ataña a él Porque además Está siendo denunciado Él Querellado Él Pero es de Ripley Por la siguiente razón Porque es un caso De un conflicto De interés Gigantesco ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? A ver Para hacerse la corta Ronald Escribe una columna De opinión En el seminario Hilderrand En sus trece Señala una conducta Inapropiada De una consejera Del Consejo Nacional De la Magistratura Y la consejera Lo querella Por difamación El problema El problema es que Quien sea Que vaya A juzgar A Ronald Amarra Quien sea Tiene que pasar Por el Consejo Nacional De la Magistratura Es decir Sus jueces No son libres Porque están sometidos Al consejo Que Los nombra Los ratifica Y los sanciona Entonces ¿Cómo hace Ese juez Para ser libre Frente a un poder Del estado Que lo controla? O sea Los consejeros Deberían inhibirse De querellar Por definición Oigan Si yo me inhibo De querellar Todos los días Un quesujero Podría hacerlo Pero en fin Vamos a hablar Con Ronald Para que nos cuente De esta increíble paradoja Gracias por estar con nosotros A ti Rosa María Bueno En realidad Yo escribí un artículo En el 2015 En el semanario Que se tituló Favor con favor se paga ¿Qué pasó? Que Mientras Cuando postulaba Para el cargo Fue consejera Del Consejo Nacional De la Magistratura Luz Marina Guzmán Recogió firmas Bueno En ese momento Se habló De una supuesta Posible Eventual falsificación Y se inició Una investigación Claro Que duró un tiempo Se inició A fines del 2010 Y durante todo El 2011 Fue investigada ¿Por quién? Por la fiscal Mirta Chen Guayen De la 51 Fiscalía Provincial Penal de Lí Muy bien Bueno Todo el 2011 Pero ya estaba Nombrada como consejera Mientras Ya era consejera Y Mirta Chen Guayen La comenzó a investigar La llamó a tomar declaraciones Le tomó la Ordenó la pericia De Grafoteña Para ver si es que Ella había Supuestamente falsificado Ella misma Ella misma ¿No es cierto? En fin Le tomó la declaración En el local Del Consejo Nacional De la Magistratura Etcétera Habían pasado 7 años De su nombramiento Llamaron a ratificación A la fiscal Mirta Chen Guayen ¿Quién fue la presidenta De la comisión De evaluación? No La investigada Luz Marina Guzmán ¿No se inhibió? No se inhibió Yo tengo todos los documentos Aquí Todos ¿No se inhibió? No, no, para nada Oiga Si yo estoy investigando Si una fiscal Me está investigando A mí Y resulta Que yo la tengo Que ratificar Lo mínimo Que pueda hacer Pues si es inhibirme Yo no digo Que no se la ratifique O si se la ratifique Pero me inhibo Porque además Se hace por comisiones Se puede pasar el trabajo A otra comisión Son 7 miembros ¿No es cierto? Ah, no se inhibió No, presidió el jurado Ya Presidió la Miembro de la comisión Permanente De evaluación Y ratificación De magistrados No era el presidente Porque estaba Talavera Pero era el miembro Ya Y luego Evidentemente La ratifican Ella La señora Por supuesto Luz Marina Guzmán Díaz La ratificó Bueno, eso fue En diciembre del 2011 Muy bien Bueno Pasaron los años Entonces La fiscal Que la investigaba Fue ratificada Por la investigada Bien jugado Está muy bien ¿No es cierto? Diciembre del 2011 ¿Qué es lo que pasó Semanas después En enero del 2012? La fiscal ya ratificada Claro Archivó el caso De la consejera Que La había ratificado No Qué raro Pero qué raro Me parece rarísimo Bueno y por Ha debido Seguir investigándola Y por contar La historia No hay reírse La caracho Acá en el Pobre yo Por contar La historia Ando metido En esto Ronald Amarra Por cronista Exactamente Por cronista Judicial ¿No? Por fiscal Por andar contando Historias De las cuales Nadie quiere Contar Nada ¿No? Ahora lo han querellado Por difamación Ahora vamos por partes ¿Es verdad Que la fiscal Investigó A la consejera? Si es verdad Está aprobado Está en los documentos Está en los documentos ¿Es verdad Que la consejera Ratificó a la fiscal? Está en los documentos Está aprobado ¿Es verdad Que La fiscal Le archivó El proceso A la consejera? También Es verdad Entonces ¿De qué te están acusando? De difamación Además Yo no sé por qué Porque la Bueno La señora Luz Marina Guzmán Dice que yo La he difamado Porque yo le He imputado Este Actos delictivos No En verdad Mira No yo leí En mi documento En el texto Simplemente digo Que estalló el escándalo Se habló Si claro Y se investigó De falsifico Tanto Que efectivamente Se investigó Durante un año y medio Claro La investigación existe Yo conté eso No se puede contar Claro Parece que no Entonces A partir de la fecha Señores Todos los que cuentan De la investigación De la guía heredia O sea Los que no sé Qué hace el Perú 21 Y panorama Pero van a tener que dejar No se puede contar De investigaciones Entonces durante un año y medio Me han tenido En este Idas y venidas Claro Con huelga El Poder Judicial No Mira Rosa María Y además Mira hasta allá Pues esto Da risa ya Claro Y me han cambiado Varios jueces Ah Está como me amparo Contra la concentración De medio Este creo que es El tercer o cuarto juez Ahora es una jueza Bueno además Obviamente Qué juez va a querer esto Es una papa caliente Porque es obvio Que eres inocente Si los tres hechos Están probadamente ciertos Como los acabo De los repito A ver La señora consejera Estaba investigada Por la fiscal Sí Ok La señora consejera Ratificó a la fiscal Sí La señora fiscal Archivó el caso De la señora consejera A los pocos días Sí Entonces Si los tres hechos Están probados No Nadie ha dicho Que sea así Ay qué horror Qué bar Pero bueno Pues no Así es la vida Qué suerte Muy bien A quien Dios se la dio San Pedro se la bendía Muy bien Entonces ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Hoy día O la próxima semana O los próximos meses Eventualmente me pueden condenar Porque me están llamando A una lectura de sentencia Solo llaman a leer la sentencia Porque es condenatoria Así es O me pueden En el mejor de los casos Para el poder judicial Dictar una reserva Del fallo Tipo Raffoleo Tipo Raffoleo ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar? Que yo por supuesto voy a impugnar Me voy a ir hasta la Corte Suprema El problema es que tienen que darle Como se dice La satisfacción a la señora consejera Que es consejera ¿Hasta qué fecha? No, ya se fue Ya dejó de ser consejera Y no va a volver Ya no va a volver Chicos, ya no va a volver Ahora, pero cuántos de los jueces que están en el poder judicial han sido ratificados Bueno, pero ya no va a volver Muchachada Ustedes que están de huelga No va a volver O sea, piénse lo bonito Pero además, mira lo que se exponen Porque... No va a volver Imaginemos que llega la Suprema Y que la Suprema Por cosas que uno no sabe Ya dice que estoy bien condenado ¿Qué va a pasar? Voy a ir pues al sistema interamericano Ah, pero por supuesto Y yo voy a ganar el caso Pero de todas maneras De todas maneras Porque fíjense No sé si ustedes han visto películas gringas, ¿no? Pero a veces pasa Hasta unas cowboyadas, ¿no? ¿Cierto? Cuando todo el pueblo sale a linchar a alguien que dice No lo podemos juzgar acá Lo tenemos que llevar a la ledo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando, digamos Una persona no puede ser juzgada En un ambiente donde manifiestamente Ya la han sentenciado públicamente ¿No es cierto? Sobre todo en un sistema de jurados, ¿no? Donde te van a linchar Vamos a ir a la pausa Y vamos a explicar cómo funciona eso acá ¿No? Y por qué a veces la Corte Suprema También ha cambiado de jurisdicción A determinadas personas No por ir en contra de la Constitución Sino para evitar justamente No obtener el fin de la justicia Vamos a la pausa Y regresamos Gracias a Dios tenemos Corte Interamericana de Derechos Humanos Gracias a Diosito Es más lenta Que cuchingia Pero Pero está ahí Diez años después te sirve Vamos a la pausa y volvemos Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios No se vayan Volvemos luego de la pausa Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios Demandan por difamación en el Poder Judicial La consejera que nombra, ratifica y sanciona a los jueces del Poder Judicial Que felizmente ya no es consejera Gracias a Dios el Poder Judicial Oye discúlpame ¿Esto no ha prescrito ya? No, no todavía No, no, es de 2015 2015 Pero cuando te demandó Era consejera Por supuesto Era consejera Acaba de dejar de ser consejera Pensó que le iba a salir más rápido el asunto Pero Gracias a las huelgas ¿No? Que tanto ayudan Este No De verdad No te rías Ojo Los jueces no están en huelga Están en huelga Personal administrativo Porque los jueces no pueden ir a la huelga Pero lo que me cuentan Es que los jueces están trabajando Como que Despacio Más bien la chocolatada navideña A ellos no les dan canasta Pero hay pues este ¿No? Un champancito hermanito Y ya Listo Entonces Bueno ¿Qué podemos esperar? Que hoy día no tenían la sentencia Bueno yo espero que no Yo por supuesto me voy a presentar Al local del Del juzgado Voy a estar ahí en la puerta Militante Para recibir mi condena Y seguramente mi San Benito Y saldré por ahí En auto de fe Sería lindo Creo que no ¿No? Sería lindo Que salgas en Marrocao ¿Te imaginas tú? Y todos corriendo atrás tú Sería bonito Sería de verse De verse Bueno bueno Todo es posible Bueno Ahí tendríamos que pedir a la comisión A ver si despiertan Una medida extraordinaria Pues de auxilio ¿No? Una vez corpus instantáneo No se preocupen ¿Saben qué es lo que pasa? Yo una vez En que el partido aprista Pues me amenazaba Con acciones legales A mi esposo Yo al aire Me acuerdo que dije Fíjense A un médico No lo asustas Con un estetoscopio ¿No? O sea Si me van a asustar Con algo No No me asusten Pues con un juicio Pues ¿No? No sean baratos Búsquense algo Un poquito más Elaborado Yo no creo que a Ronald Lo asusten No No O sea No te van a meter Vivo entre juicios Así es No sé cómo No sé Qué paciencia Pero gracias a eso Eres abogado penalista Ahora en el sector privado Ya Bien 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 por Ronald La verdad Tenías también algo Que contar y aclarar Sobre una nueva difamación Que circula en redes Como circulan muchas En estos días Organizadas todos Por gente Les voy a contar cómo hacen Entran a la página De transparencia económica El portal de transparencia económica De los ministerios De las entidades públicas O de la OXE Que está centralizado Y buscan por nombre A personas conocidas En mi caso A mi hija O sea Hay que ser Disculpenme Una basura De ser humano ¿Ya? Y tratan de vincular Contratos con el Estado Como pago de favores ¿Ok? Ya les he explicado Cien veces Que mi hija tiene 26 años Y es arqueóloga Y que el patrimonio cultural Es de propiedad Del Estado peruano De la nación Pero el Estado O sea Que lo administre el Estado Y si no trabajas En el Estado No excavas ¿Ok? O con permiso del Estado No puedes excavar Pues si no seas un guaquero ¿Ok? Entonces por eso Es que tienes que entrar En un proyecto Donde está vinculado Casi siempre El Ministerio de Cultura Pero digamos Si no tienes un poquito De cultura general ¿No? No has leído un par de libros En tu vida Es difícil Y me parece que los trolls Que contratan Son de ese nivel ¿No? No tienen Como digo Quinto y media No más Ahora Ronald Amarra Tiene un caso parecido Y es también O sea Si solo tienes primaria incompleta No lo vas a entender Pero si has trabajado En el Estado Vas a entenderlo perfectamente Cuéntanos por Ruth Vilca La comprada de las computadoras Es tu pata Tu amiga Mi chochera Tu chocherita Te da contratos Y es a través de ella Saavedra Te tiene contratado Y te da Y te da mermeladas Mermeladas Eres un abogado mermelero Igual que los periodistas Mermeleros A mi me han revisado De arriba a abajo A ver si me encuentran Alguna vinculación Con el Ministerio de Educación No me han encontrado Nada Y están desesperados Porque los he vuelto locos Durante un mes Con el tema de Saavedra A quien he conocido Hace un mes Antes no lo conocía No lo había visto nunca Bueno Mermelero 2 El abogado mermelero A ver Bueno yo no tengo La suerte de conocer Al ex ministro Saavedra No lo conozco Nunca lo he visto No lo sé A la señora Rosulica Tampoco Me parece muy bien Que esté investigada Pero no es mi pata Mi chochera No tengo una foto Con ella Nada Tú no eres Úrsula Letona Pero yo vivo De mi trabajo Soy abogado Lógico Hay gente que necesita Trabajar para comer No todos Por ejemplo Conozco una lideresa política Que le mandan 1500 soles por chimba Por 72 al mes 108 mil Pero no todos Hay gente que le paga Más dinero a ella Que a sus hijos Por alimentos Oye si Becerle le paga 300 soles a su hijo Y le pasa 1500 soles a Keiko Mucho Mucho Y no estamos diciendo Nada que no esté En documentación O sea Eso está probado Absolutamente cierto Probado Le pasa 300 soles a su hijo Y 1500 soles Tiene que aportar A la señora Keiko Porque Rosa María Entonces en la Presidencia Profesional A ver Me busca la directora De la Dirección Regional De Educación De Lima Metropolitana Cuyo nombre es Cuyo nombre es Flor Flor La señora Flor Reservemos la La identidad A la clientela Le han abierto Un proceso penal Por supuesto Abuso de autoridad Además por un hecho De la anterior gestión Y que además Ya ha sido resuelto En cumplimiento De una decisión judicial Eso es Digamos De hace años Años atrás Entonces Ella está Procesada Procesada por ese tema Entonces me busca Y me dice Que yo la patrocine En fin Entonces como existe Una ley Que permite Que los funcionarios Investigados O denunciados Por un hecho Vinculado Al ejercicio De su función Puedan tener Acceso a un abogado Pagado por el Estado Salvo que pierdan El caso Y en esa situación Tienen que devolver Todo el dinero Así es Ella pide Al ministerio Que me contraten Como abogado Como su abogado Y hay que explicar Una cosa así Fíjense La relación Entre abogado Y cliente Es personalísima Por definición Es como usted Cuando va a un médico Y dice No, no, no Este médico No me gusta Yo me quiero operar Con tal Si usted va Al seguro social Se va a operar Con el que le toque Pero si usted dice No me gusta Yo quiero A fulanito Y usted paga extra Fulanito la opera A la hora de la operación No entrarme en ganito Y decir ¿Sabe qué señora? Sorpresa Ya no es el que usted escogió Soy yo No, así no funciona Igual funciona con los abogados Las profesiones liberales Nos buscan Porque somos quienes somos O sea Porque el señor Gamarra Tiene unas características Que a esa persona Que la contrata Le parecen fundamentales Confía pues Sus talentos Su honestidad Su labia No sé Algo le gusta O le gusta a él No sé Pero algo le gusta personal Justamente por eso Rosa María No hay licitación Ah, no puede haber licitación Pues O sea TX, Z o Y No puede ser su abogado Exactamente Ella requiere Identifica Que tal persona Sea su Quien la patrocinue legalmente ¿Cierto? Entonces por eso La ley Dice que en esos casos Funciona la contratación directa Obviamente La ley Lo dice la ley No lo dice Román Gamarra No lo dice la señora Que le ha pedido No lo dice Entonces la señora pide El ministerio Decide la contratación A través de un sistema Que se llama Contratación directa La señora pide No pide un abogado No Pide a Román Gamarra Entonces el ministerio Tiene que contratar A Román Gamarra Porque el ministerio Está obligado A darle defensa legal Particular A condición De que salga absuelta ¿Ok? Si no sale absuelta Tiene que devolver Los honorarios De la señora Amar Tiene que devolver todo Más indemnizaciones y todo Entonces ¿Qué pasa? La señora solicita Al ministerio Mi contratación al ministerio Muy bien Bueno Y por una disposición interna Del ministerio La responsable De la oficina general De administración Es la que suscribe El contrato O sea Eso se llama la OGA Para los que no trabajan El estado La OGA Es la que suscribe Todos los contratos Del ministerio Bueno ¿Y quién era la responsable? La señora Ruth Bilk ¡Tu chochera! Tu chochera Nunca la vi No la conozco Nunca me reuní con ella Pero hay un contrato Firmamos dos Y yo firmé Digamos en logística Lógico ¿No cierto? Y que está firmado por ella Y que luego fue firmado Por la señora Lógico Y entonces muestran el documento Como prueba indubitable Irrefutable De que a mí me pagó Saavedra Para ser su hallallero ¿No? Cuando es simple ejercicio De mi profesión de abogado Bueno ¿Sabes qué? Es que realmente a veces Defenderse de la estupidez Cuesta más trabajo Que argumentar Contra una persona inteligente Y ayer Algunos coleguitas Periodistas Me han estado llamando Por supuesto Para hacerme la emboscada ¿No? Para preguntarme Y no darme espacio Para que yo pueda explicar Claro Por supuesto Yo soy mi loco ¿No? Disculpen El coleguita Que no ha puesto un pie En administración pública Y que no diferencia Una licitación de un concurso público Y una adquisición directa ¿No? Y no sabe cuáles son los montos No tiene ni idea De cómo funciona No distingue Pues qué podemos hacer Y otro por interés Porque Rafael Rey Rafaelito Rey Bueno Critica Este tema Cuando él siendo Ministro de Defensa O es Ministro de Defensa También recurrió A la contratación De un abogado A través de contratación directa Un abogado Que me parece muy bien Y cuando no le quisieron Dar ese Reconocer ese derecho Se fue hasta el Tribunal Constitucional Y me parece muy bien Claro Pero lo que era bien para él Ahora es mal para mí Y para la señora Que quiere su defensa Que no tiene nada que ver Con la señora Ruth Vilca Nada de nada Claro No, la señora quiere su defensa Ahí me tiene Rosa María O sea Yo pensé que Dedicándome a la vida privada O sea Iba a ser feliz Iba a ser feliz Pero Fíjate Recién estoy saliendo De nueve denuncias Que me puso la Procuraduría De la Municipalidad Metropolitana En Lima La de Castañeda La de Castañeda Por ser abogado Durante tres meses De Susana Villarán Contratado por la Municipalidad Durante el proceso Nueve procesos Nueve denuncias Me ha llevado año y medio Cerrar todas O sea Me las cerré todas Más trabajo te ha costado Que lo que te pagaron del horario Mucho más trabajo Que el tiempo que el Por eso Mi consejo es este Ronald Ya estamos Ya no estamos Para trabajar para el Estado A mí Todo lo que me ofrecen Del Estado Todo Y que pucha Que me han ofrecido bastante No crean Todo digo que no No, Estado No, no, no Es como si se apareciera Satanás No Atrás No puede ser Pero yo sé La gente tiene derecho a la defensa Pero es verdad Como Satanás Hay muchísimos funcionarios públicos Que son unos malandos Claro Que se les tienen que perseguir Sí Pero por qué Acosar al buen funcionario Sí, no, claro ¿No cierto? Y tienes ahí a muchos funcionarios Que no han cometido Nada de nada Donald Mendigando por el poder judicial ¿De dónde se me iba a ocurrir A mí A mí Que a un idiota Se le podía ocurrir Que un arqueólogo Que nunca en su vida Ha visto un ministro Que está trabajando en campo Y que gana Tres mil soles al mes En campamento No en Lima En campamento Va a ser objeto De una persecución Y de las porquerías De memes Que me han prebubicado ¿No? Y por supuesto Objeto también Gracias a Dios De toda la solidaridad De todos los arqueólogos Del Perú Que han conocido el hecho Que son pocos Pero son ¿Ya? Entonces Es increíble Lo que estos miserables Pueden hacer O sea El grado de miseria humana Que tiene que tener un sujeto Ellos saben Que tú has actuado correctamente Pero lo saben perfectamente Lo saben muy bien Pero lo único que quieren Es que tú seas como ellos Eso es lo que pasa El inconsciente Publicó Jorge Bruce En el insulto Cuando yo te grito algo Yo en realidad Quiero que tú seas Lo que yo soy Entonces Si yo te grito corrupto Es porque en el fondo Tú tienes una cosita adentro Pues ahí ¿No? Que te molesta No dicen que ahora Está de moda Gritarse entre los Entre los que están al volante ¡Cachudo! ¿No? Entonces Claro Ese es el inconsciente O sea Tú estás preocupado Por lo que te está pasando En tu casa ¿No? ¿Cómo puedes saber Que el del otro carro Es imposible ¿No? ¡Cachudo! ¿Qué clase de insulto es ese? Y así hay Muchísimos casos O sea El pobre Lucho La Belva Se ha pasado explicando Creo que ha pasado Cien veces en Twitter Que escribió un libro Entonces lo perciben Porque escribió un libro O sea A la hoguera ¿No? Por escribir un libro O sea Escribir un libro ¿Cuál es el problema Escribir un libro? O sea No es que para el Estado Sí pues Pero el Estado Necesita que se escriban Libros de vez en cuando ¿No? O al pobre Javier Echevarría Que ha hecho un programa Para el Ministerio de Educación Educativo Que muy caro Que muy barato O sea Escuchaba a otra persona Que le discutía El sueldo por radio O sea ¿De verdad? A ese nivel Vamos a llegar Y lo saben Pero como tú dices Ensucian ¿No? Porque por ejemplo Dicen Oh ¿Por qué tanta mermelada? Y no sé qué ¿No es cierto? Los han preguntado Tengo seis meses De abogado De la funcionaria Y voy a tener Que trabajar un año más O sea Durante un año y medio O sea Es mi esfuerzo Trabajo Lógico O sea Nadie me regala nada Y además No sé Al final Si me convenga Incluso como abogado Litigar Año y medio Por una suma Que me dan Así es ¿Cierto? De verdad Ni siquiera sabes Si te conviene Eso es lo más grave Pero en verdad Se trata pues De funcionarios Públicos Excelentes Buenos Buenas personas Y además Y que conozco Muchísimas Muy buenas personas Que me están escuchando En el sector público Que están aterradas Con lo que acabo de decir Pero de verdad O sea Hay que tener cuidado Porque la maldad Que estamos enfrentando No tiene límites Yo lo dije el domingo Y lo vuelvo a repetir Yo creo que este Fujimorismo No es un nuevo Fujimorismo Es un Fujimorismo Mejorado 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 en el arte De mentir De insultar De difamar De atropellar honras Eso es lo que mejor Saben hacer ¿Por qué? Porque han mejorado Son una versión 2.0 Es la nueva generación Si quieres Ha mejorado Las artes De la anterior Y ya no necesitan Comprar medios De comunicación Porque tienen Las redes sociales ¿No es cierto? Entonces en las redes sociales Contratan un ejército De personas A las que hay que Sistemáticamente bloquear Y desaparecer Y a todas las personas Que me mandan Una foto Con la cosa Que mi hija Ha ganado Las bloqueo Las bloqueo Ya di una explicación Se explica Una vez Terminada la explicación Se acabó Porque si no Ahí si entras En una guerra En la cual yo no quiero participar Una guerra de miserables Y yo en esa guerra No participo Así es Rosa María Y por supuesto Por eso yo he venido acá Solamente para decir Dos cosas Y de ahí No vuelvo a hablar Del tema Que sigan insultando Yo sé que hay una pausita Pero hablando De mermeleros Hablando de mermeleros El procurador Anticorrupción Ronald Amarra El personaje anterior ¿Te acuerdas La cantidad De periodistas Que habían? ¿Te acuerdas Del caso Prensa Chicha? ¿Te acuerdas Del caso Medio de comunicación? Cable canal de noticias O sea ¿Quieren hablar De mermeleros? ¿Cuántos millones De dólares Se gastaron En comprar prensa En la época De Oladmiro Montesinos Con Fujimori? Uf Eso de los que se conoce Incluso esa cifra Es menor a lo que realmente Aconteció en esa época Así es O sea ¿Quieren hablar De mermeleros? Eso no era mermelada Eso ya era pues ¿Qué les puedo decir? Compota La porcíncula entera De los franciscanos Era una cosa gigantesca ¿Verdad? Eso era el turrón De Doña Pepa De 9000 soles De punta a punta Que compró la señora Para los fieles Para el récord guine El récord guine 9800 soles De turrón De Doña Pepa Arranca A ver ¿Cómo haces para comerte eso? Te digo Porque un kilo Estaba creo que en 30 Porque yo compré Ahorita Como estamos cerquita De Nazarena Estaba como en 30 soles Un kilo O sea Hay ahí como 60 kilos 60 kilos De panetón No, no Era para todos Y he hablado Con varios congresistas Que nunca les invitaron Y para este octubre Nos comemos 60 kilos De turrón Que miren Dicho sea de paso No es tan como para comer turrón Muchas gracias Muchas gracias Mucha suerte En unos minutos Estaremos atentos Y esperemos pues Que pongan como siempre Un fallo reservado Pues una de esas cosas Que son en realidad Un saludazo a la bandera Es cuestión de tiempo Y de resistencia Yo la tengo Así es Y que no se puede permitir Debería haber una disposición Nadie puede tener el derecho A no ir al Poder Judicial Ok Por principio Pero si eres consejero Tienes que inhibirte pues Así es Ya por Como decían antes Por decoro Siempre digo Por decoro A mi maestro Y amigo Este Julio Córdoba De ataque de risa Ya me dice Eso todavía existe Bueno Existe en la ley De Poder Judicial Dice por decoro Por decoro pues No Pero ya no hay decoro No hay decoro Ya no hay decoro Bueno Este Acá todo el mundo Se está riendo Este no es un No fujimorismo Es que no vendieron Pues en Harvard ¿Te acuerdas? Bueno De repente Levitsky tiene razón Pues es un No fujimorismo Si Los hijos no tienen La culpa De las cosas Que hacen sus padres Pues que barbaridad Si Bueno Todo muy bien Entonces Sorpresa Bueno Nos vamos Inmediatamente A la pausa Gracias a Ronald Y regresamos Por el final Del programa Había un gravísimo Accidente en Apurima Gravísimo Porque han muerto Seis policías Y hay ocho heridos Estos eran policías Que estaban siendo Trasladados Para cubrir Justamente La seguridad En una reunión Sobre un conflicto social Me parece que en Acobamba Y han caído A un precipicio De 300 metros Lamentablemente Un desbarrancamiento Y es terrible ¿No? Porque nos recuerda Las durísimas condiciones En las que se trabaja En el Perú Con una geografía Espantosa Como la que tenemos Bella Pero dura ¿No? Este Tremendamente Y ser policía Peruano Es ser arqueólogo Es como ser arqueólogo Peruano Van exactamente Por los mismos caminos Y a esos lugares Remotos a trabajar Vamos a la pausa Y volvemos Pausa Esto es A pensar más Con Rosa María Palacios Sodomco Sociedad Dominica De medios De comunicación Ocho de la mañana 58 minutos Continuamos Esto es A pensar más Tenemos comunicación Telefónica al aire Nuestro público También quiere opinar Una más ¡Aló! Oye Hemos perdido La comunicación Y creo que también Discúlpenme muchachos Me avisan Que se ha caído Mi página web Puede ser atribuible A la cantidad de gente Que está entrando A leerla Eso también Eso sucede Nos pasa a nosotros A cada rato Acá en Radio Santa Rosa Pero de todas maneras Voy a revisar La parte técnica En un ratito Cuando terminemos El programa Vamos con una llamada Ahora sí ¡Aló! Aló Buenos días ¿Cómo está? Muy buenos días Rosa María Desde Surco Quiero pedirte por favor Que me dejes solamente Unos segundos Estamos indignados En mi familia De ver Que muestren Esa foto indignante Rezando Y queriendo ¿Y lavarle la cara a quién? Lavarle la cara al fujimorismo Es indignante Que se use a la iglesia Que se use La imagen del señor Para estas sucias cosas De verdad Que estamos indignados Y otra cosa Y otra cosa que me indigna También Rosa María Es que la señora Lourdes Flores Se presente Ante los canales Como una demócrata Una demócrata Que se alió Con el señor Alan García ¿Para qué? Para lavarle la cara También a él Sobre los indultos Los narcoindultos Y que ella hable De democracia Una persona Que hizo eso Y me diga A todos Los ciudadanos Sobre democracia Sobre honestidad Aliándose al partido Más mafioso De este país Bueno Con los fujimoristas También Y otra cosa También que te quiero Pedir Rosa María Por favor No solo que sea una Danos dos horas En Radio Santa Rosa Todos los días Se lo vamos a agradecer Infinitamente No solamente Mi familia Sino todo el Perú Muchas gracias Le agradezco muchísimo El interés No depende de mí Depende de la programación Que tenemos Además a nivel nacional Usted entenderá Otros radios Tienen programación Propia también Y esta es una radio Sobre todo pastoral Está dedicada A difundir El mensaje El evangelio La buena nueva Y esta hora Es una hora Pues prestada Por los padres Para que ustedes Aprendan algunas cosas más Pero En realidad La labor De la radio Es otra La labor De la radio Es decir la verdad En ese sentido Si estamos Conectados En lo mismo Si Me confirman Que se ha caído Mi página Mi artículo Se ha caído todo Este Pero gracias a Dios Tengo un equipo técnico Que está trabajando en eso Espero Si me está escuchando Ya Y está tratando De salvar la página Yo supongo Que es Un problema De Como se dicen Este Dolores de crecimiento Aunque Me parece extraño Porque anoche Tenía muy buena Muy buen arranque Pero hoy día La mañana Correspondía a Por lo menos En Facebook Un artículo normal Habían entrado Creo que 150 mil personas Que eso es normal Para En el alcance Por lo menos Para Para mí Este No No es más que un blog Chicos Por Dios Es un blog No es una cosa Más complicada Que esa Este Ahora Hace 38 minutos Una persona Me escribe Que ha leído Mi columna Y no le gustó Nada Entonces Significa que Hace 38 minutos La pudo leer Funcionando Entonces Esa es la señal Esa es la señal Ahora debe ser Una cuestión de éxito ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Que le guste o no Es un tema De cada opinión Así es Pero el asunto Es que la leen Y los Fujimoritas La leen a morir Pero bien Vamos a ver Qué ha pasado Y ya les contaré Mañana En qué acabó Esta historia Nos vemos mañana Así es Ojalá Estemos más tiempo juntos Pero Este Ya Pronto Pronto Nos vamos a ir de vacaciones De vacaciones Vacaciones No inventen historias Nos vamos Así es Esto es a pensar más Un segundito nada más Para nuestros amigos de Lima La página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe Ha publicado la lista de ganadores De la gran rifa Que se ha realizado el domingo Así que ahí está La lista de ganadores Del carro que se ha sorteado Y de los otros premios Pueden ingresar a Radiosantarosa.com.pe Gracias a todos Hasta mañana Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco La Sociedad Dominica ¡Gracias!